Hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo abrimos un hueco en la pared para colocar una puerta y también cómo taparemos el hueco actual empezaremos primero marcando el trozo de pared que hay que quitar yo ya lo tengo marcado en la pared con una alcotana vamos cortando la pared por el trazo que hemos marcado los golpes en la parte alta que es horizontales los damos de frente a la pared los golpes verticales los damos no de frente sino hacia abajo cortando el ladrillo de esta manera los ladrillos se cortan mejor y la pared sufre menos y lo vamos cortando por donde nosotros queremos de la otra manera los trozos serían más irregulares y y y y cuando tengo un trozo cortado en los dos lados verticales voy cortando horizontalmente por hiladas o por cada dos hiladas de esta manera no sufriremos ningún accidente imprevisto porque se nos caiga parte de la pared encima y siempre que empecemos a hacer este trabajo hay que empezar por la parte alta de esta manera e ir bajando con el tabique según vamos cortando si empezáramos por la parte de abajo a ir cortando el tabique este este se desprendería en trozos a lo mejor por su propio peso y nos podría coger un pie o una mano por eso es mejor siempre empezar por las partes de arriba y y y y y y y y estamos abriendo el hueco nuevo de puerta antes de quitar el cerco viejo porque si quitáramos el cerco viejo porque si quitáramos el cerco viejo correríamos el riesgo de que el trozo de ladrillo que queremos dejar en la parte de arriba sin tocar se nos pudiera desprender al no obtener punto de apoyo a la parte de abajo por eso hemos preferido de abrir primero el hueco de la puerta de paso y una vez que tengamos el marco recibido arrancaremos el marco viejo aquí ya tengo abierto todo el hueco nuevo y 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 presentamos el precerco de obra en el hueco que va a estar recibido para comprobar que entra perfectamente coloco unas miras telescópicas para que me sirvan de punto de apoyo para sujetar el percerco y que no se me esté moviendo con un gato o un sargento como algunos lo llamáis sujeto el marco a la regla telescópica a la parte de abajo le coloco una tabla de madera que tiene un centímetro de espesor para que el marco quede un centímetro por encima del nivel actual porque porque después sobre este suelo veis colocado un suelo de tarima flotante coloco a la parte de dentro de la habitación otra mira telescópica para que el precerco no se me esté moviendo para ningún lado con un nivel de mano compruebo que el cerco esté a nivel y también lo pongo a pañeo con el yeso actual y con cuñas o gato o sargento como he dicho anteriormente lo voy sujetando y lo voy llevando a su sitio que está a plomo y a pañeo con el yeso actual también pido por la parte interior para dejar desde la pared al marco la separación necesaria para que luego entre la moldura entera ya lo tenemos ya lo tenemos bien presentado ahora mi compañero me pone una llana por la parte de dentro para que el yeso que voy echando no se salga fuera de la pared según voy echando el yeso sobre la pared mi compañero va subiendo la llana poco a poco para ir cubriendo él con la llana los huecos que hay de separación entre la pared y el marco esto lo hacemos primero sobre un lado del marco cuando ya lo tenemos relleno este lado empezamos a coger el otro lado del marco con yeso cuando tenga este lado reforzado de yeso esperare unos minutos y despues arrancare el cerco viejo aquí aquí ya han pasado varios minutos y ya ha arrancado el marco viejo con cuidado para no estropear lo que tengo ya puesto sobre el marco nuevo ahora voy a tapar el hueco de la puerta vieja con ladrillos huecos sencillos que miden 40 x 20 x 4 coloco apoyado en el suelo una regla que me pañee con el marco de la puerta y el yeso viejo para colocar los ladrillos alinea con la pared los ladrillos los estoy colocando con yeso negro amasado amasado al oído para aprovechar mejor los ladrillos voy colocando primero el entero sobre un lado de la pared y luego en la siguiente fila lo hago a la inversa coloco el entero en el otro lado y así se va contrapeando un poco la pared también en las hiladas que me parece le voy haciendo un poco de enjarje sobre la pared antigua para que el ladrillo se meta más contra las paredes antiguas y de esta manera quede más fuerte la pared y no quede una unión totalmente recta si quedara una unión totalmente recta por ahí se podría partir luego el tabique y podría dar problemas de manifestaciones de grietas sobre la pared una vez en la unión que estamos haciendo con el ladrillo nuevo con el ladrillo viejo pero haciéndolo con enjarjes esto no ocurre la pared por el ladrillo también al yeso antiguo que tiene la pared vieja le pico unos centímetros para que el yeso nuevo que estoy echando me agarre directamente sobre el vidrio antiguo y de esta manera queda más fuerte la pared con la regla de vez en cuando voy comprobando que los ladrillos los estoy colocando dentro del margen para luego darte yeso porque aunque es una tirada pequeña te puedes perder un poco y si te pierdes lo goteo como podéis ver el yeso viejo que está hueco y muerto lo retiro o lo pico para echarle el mortero nuevo y que quede el tabique fuerte también voy haciendo los enjarjes que veo que son necesarios como lo estoy haciendo aquí en esta hilada comentaros que el yeso lo tengo amasado en una gaveta la gaveta como ya os he explicado en otros vídeos la tengo inclinada hacia un lado y tengo primero se echa el agua después se va espolvoreando el yeso y se deja en la zona inclinada se deja una zona con un poco de agua y según se va moviendo el yeso si vemos que es necesario ir echando un poco más de polvo de yeso se va añadiendo y de esta manera la masa nos dura o nos aguanta más tiempo para gastar el yeso aquí podéis ver cómo ha quedado el cerco sujeto y el hueco de la pared tapado con ladrillo ya me comentaréis qué tal os ha parecido este trabajo gracias por verlo hasta el próximo vídeo